¿Qué tal? ¿Buenas tardes? Serían de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia El Calvario, en donde en estos momentos las autoridades municipales, pues bueno, toman conocimiento acerca de un sujeto que se encuentra bastante agresivo, no lo podemos captar, pero bueno, un momento más, en nuestra página de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, les podremos llevar la información completa respecto a lo que está sucediendo aquí en este lugar, se trata de un sujeto que grita ser originario de Jamaica, el cual, pues bueno, en estos momentos va detenido por elementos de la patrulla PB 355, observe, observe el tiradero que hizo, el sujeto se encontraba bastante alterado y empezó a aventar cosas desde lo alto de su domicilio, desde este edificio, y posteriormente intentaba arrojarse desde esta parte, arrojó todo lo que tenía a la vista, observe, está un tiradero, y es por ello que la calle Emiliano Zapata se encuentra, se encuentra cerrada, esto es sobre la calle Emiliano Zapata, y el cruce con la calle, es la calle 12 de octubre, exactamente donde se encuentra este negocio de frutas y semillas de cereales, el pandi, para que se ubique usted un poco mejor. En este sitio, pues bueno, está el tiradero de estas cosas, se generó la movilización de las autoridades municipales, de los cuerpos de auxilio, se cerró lo que viene siendo la calle Emiliano Zapata, y hay varios, varios vecinos que se encuentran aquí en este lugar, los elementos de la policía municipal están recogiendo el tiradero, del tiradero de cosas, el sujeto, pues bueno, estaba bastante agresivo y estaba arrojando cosas desde este edificio, desde este lugar que es donde, donde vive, empezó a aventar, pues la basura, empezó a aventar incluso, aquí tiene usted a la vista la, la puerta, empezó a aventar todo lo que había, pedazos de, de mueble, estaba bastante agresivo el sujeto, los elementos de la policía municipal, pues bueno, llegaron con la intención de tranquilizarlo, pero el mismo aventó hasta la sala, y observe, observe, ahí está, ahí está tirado lo que viene siendo los sillones, está el tiradero de, de sus muebles, y causó daños considerables a lo que viene siendo la finca, y bueno, todo esto generó la gran movilización de las autoridades municipales, los elementos de seguridad pública municipal llegaron al sitio, ingresaron a la finca, y pudieron, pudieron detener al sujeto, que bueno, se encontraba, aparentemente, bajo los efectos de alguna sustancia, se desconoce, se desconoce qué fue lo que le sucedió, qué fue lo que generó que la persona, pues actuara, actuara de, de esta forma, hay muchas cosas tiradas aquí, los elementos de la policía municipal, pues bueno, están procediendo a recoger todo lo que dejó tirado, desde la hoy que viene siendo el cruce con la 16 de septiembre, está, está cerrada la, lo que viene siendo la calle Emiliano Zapata, con la finalidad, pues, de garantizar que nadie resultara lastimado, y es que comentaban que el sujeto posiblemente pudiera haber andado armado, y por ello, los elementos de la policía municipal estaban tratando de ingresar de una forma más segura, a fin de evitar lastimarlo, y que lastimaran a alguien en este, en este lugar. De momento, los elementos de la policía municipal, el personal del cuerpo de bomberos, están recogiendo todo lo que el sujeto estaba aventando desde el tercer piso, desde ya, desde el tercer piso, estuvo aventando todas las cosas, los vecinos, pues bueno, estaban bastante sorprendidos, y posteriormente comenzaron, pues, a asustarse los menores de edad, principalmente al verla, el actuar del sujeto, que estaba fuera de sí, estaba fuera de control, estaba sin entender razones, y es por ello, pues, que empezó a arrojar todo, todo la basura, los muebles, todo lo que tuvo a la vista, al mismo tiempo que todo este tiradero que hacía, lo hacía acompañado de insultos hacia los elementos de la policía municipal, con la intención, pues, con la intención de, de, de evitar, pues, ser asegurado. Al momento, pues, bueno, ya cerraron el domicilio de donde se encontraba el sujeto, ahí tiene, otra vez a la vista, ahí tiene a la vista todo el tiradero que, que hizo este sujeto, incluso ya los vecinos están empezando a ayudar, pues, a recoger todo lo que aventó, ahí está, no es basura, son situaciones, son, son muebles que el sujeto tenía en el interior de su departamento, desde cual, desde el cual empezó a aventar, incluso, vamos a hacer un acercamiento, nos vamos a acercar, aventó a la ventana con todo, con todo y cristal, aventó todo, todo lo que tuvo, ahí a la vista, con la intención, pues, de llamar la atención, quizá, de las autoridades municipales, quienes se mantenían en este sitio, invitándolo a que se entregara, que evitar que se arrojara, porque el mismo amenazaba con lanzarse desde el tercer piso. Los elementos de la policía municipal ya han comentado de lo sucedido a la gente del Ministerio Público en turno, quien les ha ordenado mando y conducción, el sujeto va en calidad detenido a los separos municipales, en donde, pues, bueno, también van a tener que estar cuidándolo, a manera de que no atente contra su propia vida, ahí mismo, en el interior de las celdas de seguridad pública municipal. A esto se debe el gran despliegue de las autoridades municipales, de los cuerpos de auxilio, incluso del personal de vialidad municipal, quien apoyó al personal de seguridad pública, en lo que ellos trataban de persuadir al sujeto, para que se entregara y evitar una situación de gravedad que ameritara alguna otra situación. Aquí están los elementos de seguridad pública, sigue cerrada, sigue cerrada lo que viene siendo la calle Emiliano Zapata, sigue cerrado desde el cruce de la 16 de septiembre, hacia el cruce de lo que es la calle Alameda. En ese sitio se encuentran las autoridades municipales realizando su labor, están tomando nota de lo sucedido, mientras tanto el personal del cuerpo de bomberos realiza lo correspondiente, incluso están revisando a uno de los oficiales que al momento de que iba a asegurar al sujeto, pues bueno, se se lastimó, se lastimó un poco. A esto se debe, pues, la movilización de las autoridades municipales de los cuerpos de auxilio aquí en la colonia El Calvario, sobre la calle Emiliano Zapata, en su cruce con doce de octubre, aquí en la delegación del Pitillán. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos con esta imagen, y un momento más, pues bueno, nos llevaremos la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB en Nayarit. Muy buenas tardes.